No sé que no andas tan solo un sueño Por eso quiero un papi en este momento No te dejas por favor y me lo pido Quiero perderte, quiero perderte No te dejas por favor y me lo pido Y mi cuerpo me acabó Solo te dejas por favor y me lo pido Solo te sigo, solo te sigo, solo te sigo Solo te sigo, solo te sigo, solo te sigo, solo te sigo No sé que iba a ver tu habitada Vivo la lluvia y yo tengo tu mirada No te dejas por favor y me lo pido Buscamos un buen dibujo Y me lo pido Pero no me pido No te dejas por favor y me lo pido ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!